¿Cuántos de selección? Sí, venía muy bien para mí, porque tengo que jugar, tengo que jugar mucho más. Para mí era importante jugar bien con selección y ahora tengo que levantar ahí y jugar mejor. Cuéntanos un poco de tu experiencia de esos dos partidos, cómo los has vivido, la alegría. Estoy contento, tienes que venir ahí con un poquito más de alegría porque yo, antes cuando estoy llegando ahí, estamos como en Italia, con mucha ansiedad y ahí es un poco más diferente. ¿Crees que la gente está siendo un poco impaciente, Montego? ¿Hablar de impaciente o no? No, creo que tengo tiempo para demostrar que soy un buen jugador. ¿Cómo te has sentido en Granada en estas primeras semanas? Porque el técnico dijo que trataban de darte mucho cariño y de ir metiéndote poco a poco en el partido. Sí, sí, sí. Es importante empezar a jugar poco a poco porque el año pasado en Italia jugaba y da la empresa mucho y luego no jugaba más. Lo importante es entrar poco a poco y entrar bien. Tengo que entrenar mucho, mucho bien y cuando entro voy a entrar en mi equipo. ¿Vienes de marcar goles con Rumanía, dar asistencia? ¿Crees que puede ser titular el domingo? Bueno, yo me entreno hoy, me entreno mañana, el domingo. Si juego, estoy contento. Si no juego, me entreno mejor. La próxima partida espero que juegue. ¿Es más fácil jugar con el Granada o con la selección? No, dos cosas mucho diferentes. En la selección juega dos partidos a un mes o un mes y medio. Ahí juega cada tres días o cada semana. Te entrenas, ahí es otra cosa. Jorge, ¿cómo has visto al equipo antes de comienzo de liga, en estos partidos? Bueno, hemos jugado bien a Raios, pero hemos perdido. En casa con Sevilla creo que merecemos ganar un partido. En el Granada o Madrid era difícil de ganar. ¿Qué posibilidades me ante el Deportivo de la Colonia? Nosotros tenemos que pensar en ganar esas partidas. Para nosotros sí es importante ganar todo el partido en casa, porque en casa tenemos a la gente en tribuna que me manda el asfalto. ¿Lo que más te preocupa ante ese rival? ¿Por qué? ¿Lo que más te puede preocupar ante ese rival? ¿Del Deportivo qué te preocupa más? El Deportivo no me preocupa más en nuestros juegos. Si nosotros jugamos bien, podemos ganar tranquilo.